Vamos a, si les parece, vamos a ver una cápsula de homeopatía y regresamos ya en la parte final de nuestro programa. La homeopatía no solamente cura la enfermedad, sino que fortalece y aumenta el nivel de salud. De manera que uno pueda exponerse a ciertos estímulos con más resistencia. Eso me hizo enamorarme de la homeopatía. Queríamos destacar que cada caso es individual. Un paciente con fibrosis puede expresar su dificultad de cierta manera, con ciertos síntomas acompañantes que van a ser individuales. Y otro paciente con fibrosis la va a expresar de otra manera y va a tener otros cuadros y otros síntomas. Y por eso es que no vamos a tratar a un paciente o una enfermedad con un solo medicamento. Cada paciente requiere de una gran individualización. En homeopatía entonces utilizamos medicamentos de todos los reinos. Utilizamos minerales, vegetales, animales, todo tipo de secreciones. Por ejemplo, el carbón vegetal se utiliza popularmente para mejorar la digestión. Pero en homeopatía, cuando se prescribe por semejanza y se da extremadamente diluido, adquiere propiedades impresionantes. Por ejemplo, el carbón vegetal se ha utilizado en neumonías avanzadas que no responden a otros medicamentos. Y se ha utilizado sorprendentemente en el paciente en agonía que tiene dificultad respiratoria. Es capaz de aliviarla siempre y cuando se prescribe por semejanza. Hay medicamentos homeopáticos muy grandes. Nosotros los llamamos policrestos. Y estos medicamentos tienen muchísimos síntomas. Por ejemplo, recuerdo el dato de que arsénico malum tiene 4.000 síntomas registrados. Sulfo es el medicamento homeopático más extenso de todos. Tiene 11.000 síntomas diferentes registrados. El carbón vegetal también es uno de nuestros policrestos. Tiene muchas indicaciones. Esto que sería la posología, o sea, el estudio de la cantidad o de la dosis. En la posología hay grandes divergencias en homeopatía. La más común y la que van a encontrar en todos lados son los glóbulos. Pero a través de la dilución, cuando ponemos el glóbulo en un frasco con agua, podemos variar la potencia como lo hacemos al preparar el medicamento entre dosis y dos. Le indicamos al paciente que tome una gota o una cucharada o un gotero y que antes de cada dosis agite 10 veces. Esto hace que la potencia varíe de manera muy, muy, muy pequeña, pero varíe. Y el cuerpo acepta dosis más frecuentes que cuando lo damos en glóbulos. Entonces, es una manera de acelerar un poco el efecto de la homeopatía. Pero las dos posologías son completamente efectivas. Tenemos incluso medicamentos que les llamamos imponderables, ¿verdad? Como los rayos de la luna, ¿verdad? La radiación solar, la radiación electromagnética. Entonces, tenemos una gran diversidad de medicamentos, de recursos terapéuticos. Cada uno de ellos han sido, o la mayoría de ellos fueron experimentados en personas sanas para que nosotros pudiéramos ver el efecto que provoca en una persona que no tiene ningún padecimiento. Después vemos nosotros los síntomas que provocan en esa persona que está relativamente sana y nosotros lo aplicamos con los que están verdaderamente enfermos y que tienen esos padecimientos. Entonces, nuestros medicamentos se fundamentan bajo el principio de la similitud cuando se aplican a nuestros pacientes. Este es nuestro jardín botánico de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, donde tendremos un amplio número de ejemplares de plantas de las cuales elaboramos medicamentos homeopáticos. La intención de la creación de este jardín botánico es poder tener la materia prima que los alumnos requieren para procesar y elaborar sus medicamentos homeopáticos. Todos contamos con una gran variedad, llegando a ser uno de los principales jardines botánicos de tipo medicinal que existen en el país. De las plantas que utilizamos y que tendremos aquí, una de las más frecuentes que se usan es el árnica montana, que nos sirve para tratamiento de dolores, golpes, torceduras, lesiones, moretones, ampliamente conocida por todo el mundo. La intención también es que ellos entiendan y aprendan el cuidado que debe de tener cada uno de estos recursos para sus medicamentos y puedan tener todo el contexto desde cómo se siembra, cómo se cuida, cómo se colecta y al final ya cómo se procesa para la elaboración del medicamento homeopático.